Esta planta que yo ahora les voy a mostrar, si la tienen no la corten porque tiene múltiples propiedades curativas y se la conoce desde la antigüedad porque los aborígenes americanos la usaban para diferentes afecciones de la salud y principalmente cuando tenían problemas en la vista y por ejemplo como una conjuntivitis o una alergia utilizaban esta planta, así que quédense hasta el final del vídeo porque les voy a mostrar todas las propiedades milagrosas de esta planta maravillosa, pero para darse cuenta si la tienen en su jardín o en su patio se las voy a mostrar miren las hojas lanceoladas y las flores azules que son muy llamativas y esta planta nosotros en argentina la conocemos como santa lucía y saben quién fue santa lucía, es la patrona de las personas que tienen problemas en los ojos porque santa lucía era una joven que ella no se quería casar porque se había consagrado a dios y como la familia la obligó a casarse con un joven y ella no quiso entonces el gobernador lo que hizo es condenarla a que le sacaran los ojos y después cuando estaban preparándola a ella, estaban preparando su cuerpo vieron que los ojos se habían restaurado por eso esta planta lleva su nombre en su honor, santa lucía el nombre científico de esta maravillosa planta es comelina erecta y es originaria de américa, es una planta perenne herbácea esto quiere decir que las hojas siempre las vamos a tener de color verde crece erecta y también postrada alcanza de 20 a 90 centímetros de altura y se ramifica desde la base los tallos son verdes y carnosos también lo podemos ver que son cilíndricos las hojas son lanceoladas es muy atractiva para las abejas que realizan la polinización esta planta es nativa de estados unidos e indias occidentales de puerto rico y de varias de las islas vírgenes pero se halla distribuida por toda américa también ha sido introducida en áfrica otros nombres comunes que podemos conocer a esta planta es la santa lucía en argentina por ejemplo le decimos santa lucía en méxico tezzocana y en venezuela canutillo pero también en otros países se las conocen con los siguientes nombres espuelitas, hierba de pollo, mataliste o rosilla y ahora vamos a lo importante miren acá tenemos la flor que tiene dos pétalos que son de color azul bien intenso después abajo tiene como unos pequeños pelitos blancos pero la estrella de esta planta es la parte de abajo que se llama espata que es una hoja modificada que está parcialmente cerrada y allí saben lo que se encuentra el líquido mucilaginoso este líquido lo vamos a usar y en la antigüedad se usaba también como un colirio natural que para qué se usa para cuando tenemos problemas en los ojos como conjuntivitis, alergias o tenemos cansancio en la vista entonces aquí adentro que lo vamos a ver miren yo voy a sacar acá uno para que ustedes lo vean y ven que ahí se abre un poquito bueno acá adentro se los voy a mostrar tiene las semillas de esta planta Santa Lucía pero si lo apretamos quiero que lo vean bien ahí va a salir como una especie de gel miren ven y estas son las gotitas que se colocan en los ojos para la conjuntivitis o problemas oftalmológicos ven así lo vamos a sacar ahí miren esa es la consistencia que tiene según la medicina natural también esta planta es muy usada para las afecciones en el hígado en el intestino y además es muy beneficiosa si ustedes por ejemplo las hojas con los tallos lo tienen que hervir y lo hacen en forma de té o de jugo y esta planta al hervirla tiene muchas propiedades como por ejemplo para las afecciones como les estaba comentando cuando uno tiene por ejemplo dolor de estómago también es muy beneficiosa para los problemas de piel como las dermatitis o cualquier erupción cutánea pero miren que curiosidad ustedes saben que la planta crece por todos lados pero miren esto creció también en el cemento o sea que por cualquier lado ustedes la pueden encontrar miren que belleza sus hojas sus flores son muy coloridas y nos alegran los espacios de nuestro jardín les quiero mostrar que en cualquier maceta ustedes van a ver que puede crecer esta planta miren que maravillosa yo las dejo porque los colores que tiene son muy pero muy llamativos y me encanta realmente y además con el viento y con la lluvia como acá tiene los capuchones y les quiero mostrar porque dentro de cada capuchón tiene dos semillas y estas semillas después se van cayendo y van creciendo nuevas plantas además también se puede ver cuando ustedes van por ejemplo por las carreteras alrededor de los caminos y de las de las carreteras como les estoy explicando crece muchísimo así que es ideal que ustedes lo tengan en el jardín o en sus patios pero traten de no sacarlas porque esta planta es curativa y bueno que les pareció todas las propiedades medicinales de la comelina erecta espero que les haya gustado y que me dejen en los comentarios si realmente la tienen en el jardín o en el patio y si la tienen traten de no arrancarla porque además de todas las propiedades medicinales y curativas que tiene es una preciosura tenerla en el jardín porque estas flores azules atraen a muchos polinizadores y además es muy decorativa a mí las flores azules me encantan ahora nos vamos a ver en un próximo video y si les gustan los videos donde hablamos de las plantas medicinales déjenmelo saber en los comentarios ahora sí me despido hasta un próximo video hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!